Gente, hay que tener mucho cuidado y poner el guiño de atrás y aminorar un poco la marcha porque acá hay un hijo de puta sacando fotos con chudo, con esa fiorino de mierda y de atrás me hace tipo como luces y yo ando, apurate, apurate que te saca la foto, imbécil oh Dios, mirá, me mira encima boludo, te arrues 120 pesos y me mirá, la hacha de tu madre no, 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 no